Hola, buenas tardes, amigos y bienvenidos al canal de personas aparecidas, crimen y asesinato. Quien les habla, Fernando. En el día de hoy, hablaré sobre un caso sin resolver, el crimen de la joven de 22 años, Muly Young, una joven que había nacido el 15 de abril de 1990. Se dijo que fue una joven que era muy inteligente, creativa e intelectual, que le gustaba escribir, incluso llegó a recibir un premio por sus inscritos. Damos comienzo con el caso de Muly Young. Una vez finalizado el video, si les gustó, les sugiero que se suscriban al canal y tendrán la oportunidad de compartir nuevos videos basados en esta temática. No se olviden darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Durante su adolescencia, se le habían diagnosticado un tumor, luego fue operada y el resultado fue favorable. Ella cayó en depresión por un buen tiempo a raíz de esto. Tenía un novio llamado Richie Milton que trabajaba para el departamento de policía. Una relación que duró varios años. El papá de la joven no le gustaba a este novio porque presentía algo malo de él. Se llegó a saber que era un hombre manipulador y que ella, luego de varios años de la relación de noviago, llegó a quedar embarazada de él. Pero ella no quería tener el bebé, entonces él la obligó a hacer un aborto. Finalmente la pareja se separó, pero continuaron su relación, es decir, se seguían viendo. El día 22 de marzo de 2002, la joven Moly había salido a un concierto con sus amigas. En la madrugada del día 23, Richie y su novio habían salido de fiesta y había bebido mucho esa noche. Entonces alrededor de las 3 y media de la madrugada le envió un mensaje texto a su novia diciéndole que viniera a su casa o que él se sentía mal y que lo ayudara a quitarse la ropa. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando la madre, la joven, se levantó y se dirigió al dormitorio de la joven y no la encontró. La llamó por teléfono y ella no le respondía. Entonces decidió coger el coche y salir en buscadilla, a ver si la veía por algún lado, pero no la encontró. A las 9 de la mañana aproximadamente, el 9 de 11 recibió una llamada por parte de Richie, el novio de la joven, diciendo a él que mi exnovia se había suicidado. Un minuto más tarde volvió a llamar al 9 de 11 y diciendo a él que la joven se había quitado la vida, es decir, se había disparado ella misma. Ese día Richie tenía que presentarse a trabajar en el departamento de policía a las 7 de la mañana y no se había presentado a trabajar. Luego de hacer la llamada al 9 de 11, la policía se dirigió a la escena del crimen. Se dice que en las declaraciones, en un principio le dijo la verdad, que él había llamado a su exnovia, que le había enviado un mensaje de texto diciéndole que viniera a ayudarlo a cambiarse la ropa y porque se sentía mal, porque la noche anterior había salido de fiesta y había bebido mucho. Otra cosa que se supieron, que él no quiso cooperar con la policía en las declaraciones. También se habló mucho sobre este caso, que hubieron varias irregularidades en la investigación, que el arma que se encontró, el revólver, no tenía las huellas de la joven. La familia de la joven se enteró por intermedio a la policía cuando se presentaron a la casa para informarle que habían encontrado el cuerpo sin vida de ella. El resultado de la autopsia se declaró como un suicidio y no como un crimen. En el proceso de la investigación, la policía llegó a encontrar un libro donde ella escribía cosas muy tristes y se reflejaba una gran depresión, pero fue ya cuando ella tuvo el tumor. Hubieron varias irregularidades en el proceso de la investigación. El día que él llamó al 911, la policía llegó a la escena del crimen y él le pidió a la policía misma que si le permitían ir a grabarse las manos. Y ahí fue una manera de quitarse de evidencias. Una de las cosas que encontraron fue el pantalón con varias manchas de sangre, pero no sabían la procedencia de dónde venía. También le encontraron un resto de pólvora en el pantalón de él. La muerte de la joven Muli fue indeterminada porque no se supo si fue asesinato o crimen. La policía no llegó a encontrar pruebas suficientes para acusar a alguien por el asesinato. Luego, varios años de proceso de investigación, se determinó cerrar el caso. Y concluyo así con el caso del crimen de la joven de 22 años, Muli Young. Si le gustó el video, le sugiero que suscriban al canal y tendrán la oportunidad de compartirnos los videos basados en esta temática. No se olviden de darle a la campanilla para recibir la notificación. Y les hablo Fernando. Como autor independiente, les informo que está disponible en la venta en Amazon.com. Mi tercer libro, Angustia. Un alma despiadada. Es una novela inspirada en un censo verídico. Una vez más, disponible en Amazon.com. Hasta aquí todo y hasta el próximo video. Adiós.